O sea, esto requiere de una revisión profunda, porque no es el primer caso. O sea, son muchas las denuncias que se han hecho en torno a lo que ocurre dentro de la academia, las muertes que han habido, o sea, dentro de personas que han padecido de algún tipo de epidemia, de algún tipo de bacteria. Son unos entrenamientos fuera de orden. No sé por qué razón tienen que someter a los militares a un ejercicio tan poderoso, tan duro, y más mujeres. Creo que en realidad deben examinar a ver qué es lo que está pasando, por qué pueden hacer ellos eso. Realmente es deplorable. Yo creo que se deben tomar las consideraciones del lugar para que haya términos de consecuencia. Gracias. 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 Gracias.